Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga, si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga 947 en todas las redes, en Instagram, en YouTube, en Twitch, en Twitter o como el Giga en Facebook, y me puedes seguir también en Instagram como el Giga 947 y por supuesto también en Gigabyte Podcast, en cualquier directorio de podcasting, en tu servicio favorito, puede ser en iTunes, Spotify, no importa, por ahí estoy. También quiero darle gracias por supuesto a la gente de Monster Energy que siempre me están apoyando en mi contenido y también a la gente de Banditec que crearon mi PC, la God Ripper y también a Kimberly Wolf que diseñó la PC, así que mi gente, hoy tengo una reseña de algo que usted sabe que me gusta mucho, a mí me gustan mucho los dinosaurios y voy a estar hablando de la reseña de Jurassic World Dominion que tuve la oportunidad de verla, la película va a estar en cine en Puerto Rico el 9 de junio 2022. Mira, y les voy a ser muy sincero, a mí yo creo que una de las películas más impactantes en cuanto a efectos especiales, en cuanto al espectáculo de una película blockbuster en el cine que yo he visto en mi vida fue la primera de Jurassic Park. Lo que hicieron con los efectos especiales en la primera película fue algo totalmente impresionante y algo que realmente nunca habíamos visto en el cine de esa manera. Es uno de los pilares de esta película blockbuster bien importante en cuanto a efectos especiales y la serie pues obviamente ya lleva mucho tiempo, vimos que tuvo una transición de lo que era originalmente Jurassic Park a la que son ahora las películas de Jurassic World y esta película pues es básicamente un cierre donde junta a todo, junta a los personajes originales de las películas, de las primeras películas de la saga y también junta a los personajes nuevos que hemos visto en las películas de Jurassic World. Y lo hacen de una buena manera. Yo pienso que la película estuvo súper entretenida de principio a fin como han estado realmente todas las películas de Jurassic y en el caso de esta pues tiene ese peso de que tú tienes estos personajes que pues sabes que por primera vez se están encontrando. Todos conviven en el mismo mundo y estamos en una época dentro de la narrativa de lo que es Jurassic que están pasando las cosas bien diferentes a lo que hemos visto en las películas anteriores porque el ser humano está coexistiendo con los dinosaurios y ahí es que entonces pues se da todo el conflicto de la película. Por supuesto, la acción está excelente. Obviamente vemos unos dinosaurios bien impresionantes y yo creo que el contraste de ver los dinosaurios realmente conviviendo con las personas más que de lo que hemos visto en películas anteriores nos da ese toquecito fresco que yo creo que necesitaba la serie. Tiene muchos personajes buenos nuevos. Tenemos a Kyla Watts protagonizada por The Wanda Wise y Mamadou a ti que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo a ambos que hace de Ramsey Cole que son dos personajes centrales dentro de lo que pasa en la narrativa. No me quiero ir muy a fondo en cuanto a esos personajes pero también regresa Sam Neill como el doctor Grant. Tenemos a Bryce Dallas Howard que regresa también como Deering. Tenemos a Chris Pratt como Owen Grady. Tenemos a Laura Dern que regresa también. Jeff Goldblum. O sea, literalmente tenemos a todas las personas principales que la gente está esperando ver en esta película. Todo el mundo junto por primera vez y de verdad que yo creo que funciona muy bien. Como lo que es un summer blockbuster, una película para sentarse, un popcorn movie súper entretenido que realmente es lo que siempre han sido estas películas. Estas películas siempre han sido para entretenerse, para ver los visuales impresionantes y esa persecución siempre con estos dinosaurios masivos. Y yo creo que lo trabajan muy bien como lo han hecho en otras películas. Así que si eres fanático de los dinosaurios, si te gusta la acción, si te gustan lo que llaman los popcorn movies para sentarse, simplemente disfrutárselo. Pues de verdad que Jurassic World Dominion yo creo que es una buena opción ahora durante este verano. Y por supuesto, visualmente se ve brutal. El sonido está impresionante. Así que si puedes verlo en una sala que tenga sonido bueno o si lo quieres ver en una pantalla grande tipo IMAX, lo que llaman la large format, pues yo creo que te la vas a disfrutar muy bien. Porque por supuesto la acción está hecha para tener estas bestias gigantescas en pantalla. Así que está recomendada. Si te gusta este tipo de películas o si eres fanático de la serie de Jurassic, definitivamente te va a gustar. Y si te han gustado las últimas películas o eres fanático de las clásicas, yo creo que tienes algo aquí para todo el mundo para poder entretenerse y ver Jurassic World Dominion. Así que como les dije, va a estar disponible el 9 de junio en salas de cine Jurassic World Dominion. Pendiente de las entrevistas que tengo con ambos actores, con The Wanda Wise y con Mamá Dugati, que es de verdad que estén bien interesantes y pueden tener ahí un poquito de trasfondo de lo que son los personajes y lo que son ellos como actores también. Así que recuerden comentar, darle like, follow, suscríbanse. Y como les digo siempre mi gente, espero que se disfruten la película. Quiero saber sus opiniones si la ven y seguimos jugando. Gracias.